7, La Huasteca Veracruzana, bailable presentado por el Club de Danza de la Escuela Preparatoria Martín Luther King, Extensión Tataltepec de Valdés. Fuertes aplausos para estos jóvenes. La Huasteca Veracruzana 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 ¡Gracias! 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 Vamos a despedir con fuertes y merecidos aplausos al Club de Danza de la Escuela Preparatoria Martin Luther King.